Nano Grabador Oculto Xtreme El Nano Grabador Oculto Xtreme es el sistema más completo de su clase, diseñado para realizar grabaciones en alta calidad de manera imperceptible gracias a su minúsculo tamaño. El dispositivo brinda además la opción de ser completamente autónomo, ya que cuenta con una batería recargable integrada que le otorga una autonomía prolongada. En modo activación por voz, el sistema puede funcionar alrededor de 140 horas sin necesidad de una recarga. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.